Hola, soy Paula Lepuz y os voy a hablar en esta lección del DNA o ácido desoxirribonucleico. El DNA es el material hereditario donde reside la información para generar un nuevo organismo. Se encuentra presente tanto en células prokaryotas como neocaryotas. En neocaryotas lo podemos ver en el núcleo de las células, también en mitocondrias, y en células vegetales lo podemos encontrar en cloroplastos. Además, en formas no celulares como los virus también pueden contener DNA. El DNA se organiza en moléculas llamadas cromosomas y todo el conjunto del DNA de un organismo es su genoma. A continuación voy a hablar de la estructura del DNA. El DNA está formado por nucleótidos y cada uno de los nucleótidos consta de tres partes. Por un lado tenemos el azúcar, la 2-desoxirribosa, que contiene, es un azúcar de 5 átomos de carbono, en el carbono 2, en lugar de un grupo hidróxilo, contiene un hidrógeno. Este azúcar en disolución acosa se encuentra ciclado y se une por el carbono 1' a una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son moléculas muy apolares. Hay de dos tipos, las derivadas de purinas con dos ciclos, adenina y guanina, y las derivadas de primidinas con un ciclo, citosina o timina en el DNA y uracilón en el RNA. Es muy importante destacar que en las bases nitrogenadas todas presentan grupos exocíclicos. Estos son grupos químicos para cada base diferentes y que sirven para interaccionar con moléculas. Además, el azúcar por el carbono 5' se va a unir mediante un enlace éster a un grupo fosfato. El grupo fosfato va a aparecer en disolución acosa cargado negativamente. Esto confiere el carácter ácido al DNA. El DNA se va a formar por uniones de nucleótidos, donde el nucleótido anterior se une a través del carbono 3' con el nucleótido siguiente por el carbono 5' y a través de un grupo fosfato, formando enlaces 3'-5' fosfodiéster. Hay que destacar que en el oligonucleótido que se forma va a haber un extremo 5' fosfato distinto del otro extremo 3' OH. Además, en el oligonucleótido va a quedar una parte polar, el esqueleto azúcar fosfato y no informativo, y una parte apolar, donde están las bases nitrogenadas y donde está la información química, distinta según la secuencia. El DNA adopta una forma de doble hélice en la naturaleza. Esta doble hélice permite que las bases nitrogenadas apolares queden en el interior y que el esqueleto azúcar fosfato quede en el exterior. La doble hélice está formada por dos hebras antiparalelas que giran, de forma que las bases nitrogenadas del interior quedan apiladas sin permitir la entrada de moléculas de agua. Esta estructura de doble hélice fue descrita por Watson y Crick en los años 50 del siglo XX, y aquí tenemos los parámetros físicos más importantes. Al girar la doble hélice va a crear un surco mayor y un surco menor. Estas hendiduras las utilizan las proteínas para interaccionar con el DNA, que lo pueden hacer de forma específica dependiendo de la secuencia, y por tanto de los grupos químicos de las bases nitrogenadas. Es importante que en el centro de la doble hélice las bases nitrogenadas van a quedar apareadas, las de una hebra con las de otra, siguiendo los apareamientos Watson-Crick, A con T, G con C, y estableciendo puentes de hidrógeno que estabilizan la doble hélice. El DNA es una molécula muy larga, que puede contener miles o millones de nucleótidos, y por lo tanto extendida no cabría en el interior de una célula. Por tanto se tiene que compactar, tanto en prokaryotas como en eukaryotas. La compactación en eukaryotas sigue la estructura de la cromatina. En la cromatina la doble hélice va a hacer casi dos vueltas alrededor de un octámero de proteínas pequeñas básicas, que son las histonas. Esta estructura se llama nuclosoma. La doble hélice va a ir formando los nuclosomas, pero esto a su vez se tiene que compactar formando solenoides, que luego van a formar lazos, rosetas, y en definitiva al final vamos a tener una estructura compactada unas 7000 veces. Cuando una célula se tiene que dividir, tiene que hacer una copia completa y fiel de su DNA, para pasarlo a la célula hija. Este proceso de copia se denomina replicación, y lo llevan a cabo las DNA polimerasas. Las DNA polimerasas van a tener dos centros catalíticos. Cada uno se va a asociar con una de las hebras de la doble cadena del DNA. En el lugar de replicación va a estar desapareado ese DNA. Las subunidades catalíticas van a ir moviéndose en dirección 5' a 3', añadiendo nucleótidos, generando enlaces 3' a 5' a fosfodiéster, y siguiendo las leyes Watson-Creek, A con T, G con C. Hay que destacar que las DNA polimerasas van a ser máquinas proteicas muy veloces y con mucha fidelidad, es decir, introducen pocos errores de copia. Aún así, a veces se van a introducir errores durante la replicación. Y por otro lado, nuestro metabolismo celular oxidativo puede dañar las bases, cambiándolas. También la exposición a agentes químicos de la alimentación, de la contaminación, puede cambiar la secuencia de nuestro DNA, y esto puede producir un daño en las células. Por tanto, en las células se han desarrollado mecanismos de reparación. En los mecanismos de reparación lo que van a hacer es, muchas veces, identificar el daño en una de las hebras. Van a cortar la base, el nucleótido o conjunto de nucleótidos alrededor del daño y las DNA polimerasas van a copiar de nuevo esa información utilizando la hebra complementaria sana. De esta forma se crea un DNA completo sin errores. Si nos fallan los mecanismos de reparación podemos tener enfermedades como el cáncer. Quiero acabar la clase dando dos características muy importantes del DNA. La primera, que es una molécula muy estable, y de hecho se ha conseguido extraer y secuenciar el DNA de huesos fósiles del hombre de Neandertal, con una antigüedad de unos 70.000 años. Por otro lado, el DNA es una molécula que, en poco espacio y poco peso, un gramo, puede contener una gran cantidad de información, unos 700 terabytes, y se está utilizando, por tanto, para crear biocomputadores, donde la memoria reside en el DNA. Por último, en esta diapositiva podéis ver bibliografía y enlaces web donde podéis ampliar la información de esta lección y de las siguientes. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.